Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien, yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos, el de Matthew Winkler. Acompáñenme a ver todos los detalles. Matthew Brian Winkler nació el 21 de noviembre de 1974, en las verdes y suaves colinas del sudoeste de Tennessee, en el corazón de los Estados Unidos, y en el seno de una familia cristiana, formada por Dan Winkler, un predicador del evangelio y su esposa Diane. La pareja tuvo dos hijos más, a quienes llamaron Daniel y Jacob. De hecho, aquella vida de religiosidad había sido el destino de los hombres del clan desde tiempo atrás. De tal modo, el tío paterno de Matthew, llamado Mike, su abuelo Wendell y su bisabuelo Merlin Paul, también habían estado al frente del púlpito de la iglesia. Durante todos sus años de crecimiento, Matthew y sus dos hermanos participaron activamente en las actividades eclesiásticas. Y aunque a su paso por la escuela secundaria Matthew jugaba al fútbol y tenía talento para llegar más lejos, resultó natural que decidiese dejar de lado una carrera potencial en los deportes, para dedicarse en exclusiva a los estudios bíblicos. Con esa prioridad en la mente, a mediados de la década de los 90, Matthew se alistó en la Universidad de la Iglesia de Cristo en Henderson, Tennessee. Era alto, guapo y atlético, y a todo eso se le sumaba una personalidad cautivadora, porque era animado y carismático. Con todas esas cualidades, asumió el ministerio como si la gran predicación estuviera integrada en su ADN. En 1995, estando en el campus, Matthew coincidió con otra estudiante, Mary Carol Freeman. Nacida el 10 de diciembre de 1973, Mary fue hija de Clark y Merinel. Formaban una familia muy devota, que se completó luego con la llegada de dos niñas más, a quienes llamaron Tabitha y Patricia. Mary creció como una niña muy feliz, que participaba gustosamente en diversas actividades y era muy sociable. Sin embargo, el hogar se vio sacudido por la tragedia, cuando la pequeña Patricia falleció en circunstancias no aclaradas. Hasta donde es sabido, los padres hicieron su mejor esfuerzo porque el desafortunado evento no trastocara demasiado sus vidas, ni la de Mary y su hermana Tabitha. Al igual que en el caso de Matthew, la educación de la jovencita había sido estricta y centrada en la iglesia. Otra similitud en las dos familias tenía que ver con el respeto casi excesivo a la figura paterna. En los hogares de los dos, la palabra del padre era ley, sin espacio para el cuestionamiento o la negociación. En la época en la que ingresó a la universidad, los compañeros de estudio describían a Mary como tranquila y sencilla casi hasta el extremo. Aún así tenía un encanto particular y siempre mostraba una bonita sonrisa. Dada las evidentes similitudes entre ambos, para la familia de Mary fue una buena noticia cuando Matthew empezó a cortejarla. Encajaban perfectamente y era a todas luces lo que habían soñado para su futuro. Tras apenas tres meses de noviazgo, Matthew le propuso casamiento a Mary. La boda se celebró en 1996, en una ceremonia en el patio trasero de la casa de la familia de ella en Knoxville y fue precedida por Clark. Él tenía 21 años y ella 22. Luego las consideraciones financieras obligaron a la joven pareja a dejar la universidad en 1997, después de que Mary quedara embarazada. Se establecieron entonces en Nashville, donde Matthew completó su título de estudios bíblicos, mientras trabajaba como ministro de jóvenes en la congregación de la Iglesia de Cristo en Bellevue. Sin embargo, en palabras de Mary, transcurridas escasas semanas después del matrimonio, Matthew comenzó a revelarse casi como un desconocido, o al menos su comportamiento empezó a distar de lo que ella esperaba. El joven tenía conductas erráticas. En ocasiones la animaba a mantener los lazos con su familia, y en otras en cambio la amenazaba con que no volvería a verlos nunca más. Algo que desconcertaba y le producía un gran sobresalto a Mary. Según dijo, eran los frecuentes gritos de su esposo. Aunque la situación no era óptima, la pareja le dio la bienvenida a su hija Patricia, llamada así por la difunta hermana de Mary en octubre de 1997. Pero a esa alegría le siguió una gran tristeza, puesto que a la madre de la joven le diagnosticaron cáncer y tiempo después falleció a causa de la enfermedad. Alrededor del año 2000 nació Mary Alice, la segunda hija de la pareja, a quien todos llamaban cariñosamente Ali. Para ese momento Mary siguió en contacto con su hermana Tabitha, pero se distanció de su padre, por circunstancias que no han sido reveladas. Luego Matthew tomó un trabajo dando clases de la Biblia en la escuela afiliada de la Iglesia de Cristo en McNeville, en el centro de Tennessee. Los problemas con el manejo de la ira por parte del hombre fueron haciéndose parte de la rutina, y entre tanto era tanta la vergüenza que aquello le generaba a Mary, que su único deseo era que ningún vecino pudiese llegar a escucharlo. Fuera de las paredes del hogar, el cuadro familiar daba a todos la impresión de armonía y plenitud, y rodeado de sus hermosas chicas, como llamaba a su esposa e hijas, la estrella de Matthew parecía estar en ascenso. En febrero de 2005 Mary dio a luz a su tercera niña, a quien llamaron Brianna. Un mes después Matthew recibió otra gran noticia, pues le ofrecieron un puesto como ministro principal, en la Iglesia de Cristo en Selmer, Tennessee, un hermoso pueblo antiguo con una población de no más de 5.000 personas, a poco más de 120 kilómetros al este de Memphis. Ya desde el inicio Matthew resultó ser lo que la comunidad necesitaba al frente del servicio, porque el apuesto joven tenía el don de una lengua de oro, de modo que no había riesgo de quedarse dormido durante su sermón. Nuevamente la situación de la familia distaba mucho de lo que aparentaba, no solo por los problemas de convivencia, sino también porque atravesaban dificultades financieras. El dinero no abundaba en ese hogar, que puertas hacia afuera parecía una postal idílica. Hacia fines de 2005 inesperadamente llegó un cheque por casi 6.500 dólares a la casa de los Winkler. En palabras de entendidos, se trataba de un esquema de estafa, que iniciaba con un cheque falso. En lugar de desecharlo, Mary gastó el dinero, y como era de esperarse el cheque rebotó. Entonces a fin de cubrir las pérdidas, Mary le ocultó el lecho a Matthew. Toda vez que los reclamos bancarios comenzaron a llegar por vía postal, el 11 de febrero de 2006 Mary gestionó el cambio, para que el correo, en vez de entregarse en su casa, llegase a un apartado en la oficina postal de Selmer. El desvío tenía como fin impedir que su esposo tuviese noticias de la correspondencia incriminatoria. A finales de febrero Mary tenía como 5 cuentas bancarias. Para ese momento estaba hecha una experta, y se le hizo costumbre la práctica de pasar un cheque sin fondos de una cuenta bancaria a otra, porque precisamente tomaba varios días que cada entidad procesara la información. Pero no les tomó demasiado tiempo a los cajeros darse cuenta de la ilegalidad. En tanto, las opiniones en torno a la supuesta armonía del matrimonio estaban algo divididas, pues empezaban a aflorar las evidencias del agrio carácter de Matthew. Así, un domingo por la mañana, Rudy Thompson, un miembro de la iglesia, notó que Mary tenía un ojo morado. Luego, en una cena de la iglesia, vio algo más que no le gustó. En principio, Mary estaba efervescente, sonreía y hablaba con todos. Pero al llegar Matthew, Rudy se percató de un notable cambio en la mujer. Su cabeza bajó, sus manos se juntaron y su energía se apagó. Se convirtió en el polo opuesto de lo que había sido un segundo atrás. Por esos mismos días, una familia del vecindario informó que Matthew los amenazó repetidamente con dispararle a su perro, simplemente porque el animal se desvió de su ruta e ingresó al césped de la familia. El domingo 19 de marzo de 2006, Matthew pronunció un sermón, que como de costumbre fue muy bien recibido. Al día siguiente, Mary tuvo que enfrentar los inconvenientes con las entidades bancarias, lo que implicó dedicarse a hacer transferencias telefónicas de cuenta a cuenta. Para el martes 21 de marzo, la presión era mayor. Durante esa jornada, Mary trabajó como maestra suplente. Casey Michelle Broadway, una colega, dijo que pasó por delante del salón de clases de Mary varias veces, y en todas las ocasiones la vio hablando por teléfono, paseando de un lado a otro y con una expresión de molestia en su rostro. Era lógico porque del otro lado de la línea, distintos banqueros le ordenaban a Mary asistir a una reunión, y presentarse acompañada por su esposo. Amy Hollinsworth, representante de una de las entidades bancarias, le dijo que en caso de no poder resolver la situación, sería derivada al departamento de seguridad. En total, Mary hizo 16 transferencias en un periodo de 30 horas, pero aún así no logró resolver el problema. Para colmo, Amy también fijó una fecha límite, el 22 de marzo. Al anochecer del martes 21, Matthew alquiló una película para sus hijas, Patricia de entonces 8 años, Ali de 6 y Brianna de 1. Después de sentar a las niñas junto al televisor, Mary se fue a dormir. Si bien lo que siguió ha sido cuesta arriba de reconstruir, se presume que el matrimonio discutió durante toda la noche sobre muchas cosas, incluidas las finanzas familiares. En el interior de la vivienda, además, Matthew guardaba un arma de fuego calibre 12. En determinado punto, ya avanzada la madrugada, Matthew se quedó dormido. Lo siguiente que escuchó fue un ruido tremendo. Había recibido un disparo en la espalda, mientras yacía en la cama. Rodó al suelo y aún con vida le preguntó a Mary por qué lo había hecho. A lo que ella le respondió que lo sentía mucho. Las niñas se despertaron sobresaltadas por el ruido, y sigilosamente Patricia entró a la habitación de sus padres. Allí encontró a su padre gimiendo, pero enseguida Mary se percató de su presencia y cerró la puerta. El terror se apoderó entonces de la pequeña. Poco después, Mary tomó a sus tres hijas y salió de la casa a bordo del vehículo familiar. En el dormitorio, Matthew todavía tenía signos vitales, y el teléfono había sido desconectado de su enchufe. Tal y como correspondía ese miércoles, los feligreses se reunieron para la oración vespertina. Por lo general, llegaban 15 o 30 minutos antes del servicio. Se saludaban y charlaban un rato. Esperaron a que llegara Matthew, y en vista de que no aparecía estaban desconcertados, porque nunca antes había llegado tarde. La espera se prolongó, pero cuando pasó una hora decidieron tomar cartas en el asunto, porque temían que algo malo hubiera pasado. Finalmente, una delegación de ancianos de la iglesia, que son parte del equipo que rodea al pastor, fue hasta la casa de los Winkler, para ver si todo estaba bien. Y allí descubrieron el cuerpo de Matthew tirado en el piso del dormitorio. Tras el escabroso instante y aún en medio de los nervios y el desconcierto, se comunicaron con los servicios de emergencia. En paralelo, Mary condujo 320 kilómetros hasta Mississippi, donde horas después se alojó con sus niñas en un hotel. Mientras el alguacil Ricky Rotten corrió a la escena del crimen. Una vez en el domicilio, no halló ventanas rotas ni alguna puerta derribada, pero en la habitación matrimonial los detalles resultaban impactantes. Matthew tenía una herida enorme en la espalda. Mientras miraba la escena, lo asaltó un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. ¿Dónde estaba Mary? ¿Dónde estaban las niñas? ¿Alguien se había llevado a la familia por la fuerza? En ese momento para el alguacil, lo principal era determinar si las criaturas corrían peligro, y semejante incertidumbre lo golpeó. Ninguna de las habitaciones infantiles presentaba signo de violencia o destrozos, todo estaba en su lugar. De inmediato se emitió una alerta a Amber, por temor a que alguien se las hubiera llevado en contra de su voluntad. A la par se inició la búsqueda de las presuntas víctimas, una labor que incluyó hacer circular fotos de Mary y las tres niñas por todo el país. La sensación era terrible y cercana al pánico. A la mañana siguiente Mary volvió a huir, esta vez condujo otros 300 kilómetros hasta Orange Beach, un pueblo costero de Alabama. Allí se registró en un motel, y luego pasó el día en la playa junto a las tres pequeñas. Al atardecer de ese jueves 23 de marzo, llevaban casi 36 horas desaparecidas, y todos los escenarios que se dibujaban en la cabeza de Tabitha, la hermana de Mary, siempre confluían en lo mismo. Alguien se había llevado a su hermana y a sus sobrinas en contra de su voluntad. En cambio, a medida que la policía profundizaba en el análisis de la escena del crimen, y ahondaba en la búsqueda, aumentaban los cuestionamientos acerca del rol de Mary en los hechos. Tal vez era una sospechosa. Entonces, en medio de una parada de tráfico por delito grave, un oficial de Alabama vio la camioneta de la familia. Al volante estaba Mary, que parecía extrañamente tranquila. Era casi como si hubiese estado esperando a la policía. Inmediatamente salió del auto y no dijo una palabra. En su rostro solo había una mirada en blanco, según describió el oficial. Las sospechas de la policía crecieron cuando encontraron un arma calibre 12 en la parte trasera de la camioneta. Mary fue llevada hacia atrás, con las manos en la cabeza y esposada. Además, le leyeron sus derechos. Las hijas de la mujer fueron entregadas a servicios infantiles. Una vez que llegó a la comisaría, Mary fue esposada en un banco. La noticia de que estaban sanas y salvas llegó hasta Tennessee, y al menos al principio la profunda angustia dio paso al alivio. Cuando el agente de la oficina de investigaciones de Tennessee es tan estable, él fue a buscar a Mary unas horas más tarde para interrogarla. Ella quedó impresionada por su actitud tranquila. No parecía molesta o traumatizada por lo que había sucedido. Stan interrogó a la mujer durante más de una hora, y el procedimiento fue grabado en una cinta de audio. Según el agente Stan, básicamente le dijo que sabía que los días con sus hijas estaban contados, y siempre había querido ir a la playa. En tanto, la familia de Mary estaba absolutamente desconcertada por lo que mostraron en los noticieros, y por su parte su hermana Tabitha intentaba convencerse de que no era verdad. Pero aún así, las preguntas no cesaban de multiplicarse. ¿Cómo habían llegado Mary y las niñas a Alabama? Y más concretamente, ¿por qué Mary no podía volver a casa? A la par, cuando Stan le preguntó por Matthew, Mary se replegó y buscó proteger la intimidad de su hogar. De tal modo afirmó que su marido nunca la había lastimado. No obstante, no pudo evitar algunas lágrimas. Luego se adjudicó toda la culpa, y describió a Matthew como una gran persona. En ese momento confesó en voz baja haberle disparado. De inmediato fue puesto en custodia, y más tarde la extraditaron a Tennessee para ser juzgada. En esa oportunidad, Mary le dijo a los investigadores que ella y Matthew habían discutido por dinero. También firmó una confesión escrita, y entregó la custodia temporal de las niñas a los padres de Matthew. Al día siguiente, sentada allí en su celda y convertida en el centro de atención de todo el país, Mary recibió una visita inesperada. Era un reconocido abogado llamado Steve Farris, quien era miembro de una familia de renombre en Mississippi. Quería representar a Mary. Según dijo, vio en ella una especie de perdedora consumada. Steve le dijo quién era, y lo que pretendía hacer por ella. Le anunció que volvería a verla el lunes. Y tras haber tomado esas decisiones, llamó a su colega Leslie Balin. Juntos habían defendido a infinidad de personalidades polémicas durante años. Steve le preguntó si quería ir a Selmer y él dijo que sí. Pero cuando Leslie quiso saber a cuánto ascendía el anticipo, Steve le explicó que no cobrarían. Él quedó totalmente asombrado y él reafirmó su decisión, señalando que simplemente era lo correcto. En otras palabras, Steve los había comprometido a ambos a trabajar gratis. Él seguía impresionado porque esa defensa le parecía una tarea casi inútil. Incluso si Mary se hubiese declarado inocente, la evidencia era abrumadora. Y parecía claro que enfrentaría una posible pena capital. Pero precisamente todo ese panorama complicado era lo que convertía a Mary y a su caso en el tipo de trabajo que apasionaba a Steve. Posteriormente, el fiscal del distrito, Michael Dubant, dirigió la acusación. Michael era el fiscal de distrito más joven en la historia del estado, elegido solo unos meses atrás. A su vez, Michael eligió como asistente al experimentado Walt Freeland, considerado un hombre imperturbable. Juntos armaron un poderoso caso, de modo que el 12 de junio de 2006, un gran jurado acusó formalmente a Mary de asesinato en primer grado. Menos de dos semanas después tuvo lugar la audiencia de fianza, cuyo monto se fijó en $750,000 dólares. Una cantidad que el abogado Steve calificó de excesiva. Y aunque presentó una petición de reducción, la misma fue denegada. En todo ese tiempo, Mary solo vio a sus hijas en una oportunidad. En los meses que siguieron los hechos en los que Matthew perdió la vida a manos de su esposa, los detalles del matrimonio, con abuso físico incluido, fueron expuestos por los medios nacionales. Para esa misma época, Mary fue entrevistada en varias ocasiones por la psicóloga forense Lynn Sager. En agosto de 2006, después de cinco meses tras las rejas, Mary pagó la fianza con la ayuda de su padre, quien hipotecó su propiedad. Acto seguido, se mudó a McVill, en Tennessee, para vivir con Kathy Thompson, una vieja amiga de la escuela. Poco después, su equipo de defensa comenzó a presionar su narrativa de mujer abusada en el tribunal de la opinión pública. Primero apareció un perfil de Mary en la edición de noviembre de 2006 de la revista Glamour. Sus abogados accedieron a permitirle posar para las fotos, incluida una con un crucifijo colgado al cuello. Su padre y sus hermanos ofrecieron testimonio de la naturaleza santa de Mary, mientras criticaban a Matthew por obsesionarse con el dinero y tenerla oprimida durante los años de matrimonio. Clark, su padre, agregó referencias esquivas que indicaban que su distanciamiento con su hija estaba relacionado con algún abuso indescriptible a manos de Matthew. Por la misma época en la que se publicó el artículo de la revista, el equipo de apoyo de Mary apareció en el afamado programa estadounidense Good Morning America, donde nuevamente hicieron acusaciones de abuso verbal, mental, físico y sexual por parte de Matthew. El planteamiento hecho en la televisión sirvió como ensayo general para el argumento de la defensa en el juicio. Los fiscales intentaron varias veces negociar una declaración de culpabilidad. En palabras de Steve y Leslie, fueron varias las ofertas rechazadas, incluso después de que los fiscales decidieron no buscar la pena capital contra Mary. De tal modo, el fiscal Waltz se afirmó en torno a una condena por asesinato en primer grado y una sentencia de 51 años. El juicio comenzó el 9 de abril de 2007. La fiscalía debía convencer al jurado de que Mary había planeado y ejecutado sus acciones de forma calculada. ¿Y quién mejor para iniciar la acusación que el propio padre de Matthew, renombrado ministro de la Iglesia de Cristo? En ese sentido, Dan expresó que crió a su hijo para que fuera considerado y amable. La hija mayor del matrimonio, Patricia, que para ese entonces era estudiante de cuarto grado, compareció como testigo de cargo. En su breve pero desgarrador testimonio, hizo derramar lágrimas tanto a Mary como a muchos de los presentes. Cuando el fiscal le preguntó si Matthew había sido un buen padre, ella respondió en voz baja que sí. Luego, cuando se le preguntó si alguna vez había actuado mal con su madre, la niña lo negó. Asimismo, describió lo visto aquel fatídico día en la habitación de sus padres, y admitió que aunque amaba a su madre, no quería verla. La madre de Matthew, Diane, testificó más tarde que durante la primera visita de las niñas a Mary, ésta negó haberle quitado la vida a su padre. La oportunidad ante el estrado también le sirvió a Diane para expresar cuán enojadas estaban tanto ella como sus nietas, por lo que creían que eran mentiras descaradas de Mary. El teléfono desenchufado en la habitación donde ocurrieron los hechos era evidencia, dijo la acusación. Del esfuerzo de Mary para asegurarse de que Matthew no tuviera forma de pedir ayuda, se escuchó el testimonio de Steve Scott, experto en armas de fuego, quien testificó que el arma encontrada en la camioneta era en efecto la utilizada en los hechos, y que funcionó perfectamente. A continuación fue presentada la evidencia más dañina de todas, la grabación de la confesión. Durante una hora y cinco minutos, la acusación jugó de manera impecable, enfatizando todas las líneas que sugerían la premeditación. Para el fiscal, los hechos estaban bastante claros. Matthew estaba dormido y Mary le disparó, pero ¿por qué? Un fiscal necesitaba un motivo, y por supuesto un poco de investigación reveló la triste historia tan antigua como el comercio humano. Mary se había involucrado en algunos esquemas bancarios ilegales. Ella había metido en problemas las finanzas de la familia, y Matthew estaba a punto de descubrirlo. A juicio de la fiscalía, aquel era un motivo tan bueno como cualquier otro para demostrar que Mary era engañosa, reflexiva, astuta, fría y calculadora. Y tras hacer esa semblanza de la acusada, correspondió el tiempo de descanso a la fiscalía en su rol de acusador. Pero entonces la defensa ofreció una gran respuesta, completamente diferente a la pregunta acerca de por qué Mary hizo lo que hizo. Y dicha respuesta tenía que ver con un hombre que no era lo que parecía ser. En su declaración de apertura, Steve dijo que Mary tenía lo que todos juzgaban como un matrimonio hecho en el cielo. Pero a puerta cerrada era un infierno. El escenario presentado fue desgarrador. Mary había sufrido en silencio durante años de auto físico, mental y sexual a manos de su esposo. Sobre la aparente participación de la mujer en la estafa bancaria, el abogado afirmó que no era ella, sino Matthew, quien dirigía las finanzas del matrimonio. Las múltiples cuentas, el apartado de correos, la ráfaga de transferencias y todas las demás cosas. Matthew estaba detrás de todo. Argumentó además que no era mucho dinero, solo lo suficiente para ayudarlos a ponerse al día con las facturas. ¿Era eso tan grave como para quitarle la vida? En cuanto al teléfono desenchufado, la defensa lo descartó como prueba incriminatoria, mostrando al jurado una foto de la policía tomada en la habitación de hotel de Mary en Alabama, sugiriendo que ella pudo haber desconectado ambos aparatos para que Brianna jugara con ellos. Con respecto al interrogatorio grabado, la defensa dijo que en la cinta había poco más que una serie de preguntas engañosas, cuidadosamente elaboradas, diseñadas para arrinconar a Mary. Finalmente, sobre el arma de fuego, Steve argumentó que se requería para utilizarla la acción llamada trasvasar, es decir, mover el cartucho a la recámara, y el ruido propio de dicha maniobra habría despertado a Matthew, por lo que el arma debía estar cargada antes de que Mary la tomara. Pero incluso si Mary no tenía la intención de apretar el gatillo, ¿por qué estaba apuntando con una escopeta cargada a un Matthew dormido? Para responder esa pregunta, la defensa presentó una serie de testigos, que afirmaban que el hombre no era todo lo que parecía. La primera en comparecer para apoyar esa hipótesis fue Tabitha, la hermana de Mary. En su declaración, ella dio cuenta de cómo Matthew dictaba todo lo que debía hacer su hermana. El siguiente movimiento consistió en exponer que para Colvo, Matthew fue cruel y abusivo con una mujer especialmente indefensa, ya que Mary había estado experimentando, en el más absoluto secreto, un trauma debilitante que se remontaba a su infancia. De tal modo, en su turno en el estrado, la psicóloga Forence Lynn dijo que los problemas habían comenzado con la repentina muerte de Patricia, la hermana pequeña de Mary, pues dadas las creencias de la familia, a Mary se la alejó de la ayuda de un consejero escolar, generándole así un trastorno de estrés postraumático. Tras mencionar que en sus charlas Mary reveló feos secretos de su matrimonio, Lynn testificó que creía que el mencionado trastorno la hizo particularmente vulnerable al abuso, y en tiempos de crisis a lo que se llama episodios disociativos, es decir, momentos en los que podría perder la capacidad de pensar o planificar. El testimonio que todos estaban esperando ocurrió el 18 de abril, cuando Mary subió al estrado. En su presentación ante el jurado, conformado por 10 mujeres y 2 hombres, dijo que su esposo a menudo la regañaba, y la obligaba a usar disfraces para mantener relaciones íntimas. Como prueba mostró un par de zapatos de tacón alto y una peluca, en ese instante la sala no pudo ocultar su asombro. Mary afirmó que solo le disparó a su esposo accidentalmente, ella dijo que buscó el arma porque quería obligarlo a resolver sus problemas, negó haber apretado el gatillo, en cambio admitió que algo salió mal, tras el estruendo huyó de la casa porque pensó que él se enfadaría con ella. Después del proceso de tres semanas, el 19 de abril de 2007, el jurado deliberó durante ocho horas. Entonces, ante la silenciosa sala del tribunal de Selmer, Mary fue declarada culpable de homicidio voluntario. Según la ley del estado, la calificación implicaba un crimen pasional producido por una provocación suficiente para llevar a una persona razonable a actuar de manera irracional. A pesar de que la sala del tribunal estaba llena de los seres queridos de Matthew y Mary, no hubo reacción. Más tarde, después de que el juez despidiera a los miembros del jurado, Mary abrazó a sus abogados, a su padre y demás familiares. Fuera de la corte, Dan no expresó su enojo, al contrario demostró poca emoción. No obstante, sí tuvo la cortesía de agradecer a los miembros del jurado y a la fiscal, y también a la policía. En contraste y en posterior comunicado, el equipo de la fiscalía manifestó su decepción ante el fallo y expresó sus condolencias a la familia Winkler. Steve hizo entonces de conocimiento público las negociaciones previas por un acuerdo de culpabilidad y reconoció en aquel momento que se contemplaban de 3 a 6 años de prisión. Para él, el veredicto había sido justo. El 8 de junio de 2007, durante una audiencia de sentencia de 5 horas, el fiscal Walt abogó por la pena máxima de 6 años. Steve y Leslie pidieron la libertad condicional. En esa ocasión, Mary leyó una declaración en la que lamentó la pérdida del hombre que amaba y todas las consecuencias de ese hecho, como la pérdida de sus hijas y de su libertad. Además, reconoció que hubo momentos buenos y malos en el matrimonio, tanto que aún deseaba vivir junto a Matthew por siempre. Como cierre, expresó su confianza en que la situación arrojara luz sobre las relaciones poco saludables y que otros hallaran el coraje de buscar ayuda antes de repetir una tragedia similar. El juez de Tennessee condenó a Mary a 210 días de prisión por homicidio voluntario. Le serían descontados los 5 meses que estuvo detenida previamente y el juez le permitió pasar hasta 60 días en un centro de salud mental local no revelado. Luego sería puesta en libertad condicional por el resto de su sentencia. Mary simplemente inclinó la cabeza y cerró los ojos durante unos segundos, como si estuviera rezando. En diciembre de 2007, la mujer asistió al programa de televisión de la afamada presentadora estadounidense Oprah Winfrey, en la que fue la primera entrevista concedida tras recuperar su libertad. Ante la pregunta de Oprah sobre sus motivos para querer hablar, entonces Mary argumentó razones altruistas. La ocasión le permitió explayarse sobre la intimidad de su matrimonio y los motivos que rodearon al crimen. Y en un giro bastante inesperado expresó que su tiempo en prisión había sido demasiado breve. Al año siguiente a Mary le fue concedida la custodia total de sus tres hijas. El caso suscitó gran polémica y encendió los debates, hasta convertirse en referencia en la cultura popular moderna. Y bueno chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy controversial, con una sentencia todavía más controversial para muchos. Muchas personas creían que Mary merecía la cadena perpetua, la pena capital, evidentemente la familia de Matthew seguramente que lo pensaba. Y muchos otros la apoyaban diciendo que él no era lo que aparentaba ante la sociedad. Al final hay muchas preguntas en el aire que jamás serán contestadas lo que realmente pasó en esa casa esa madrugada. Tampoco creo que el público lo llegue a saber, eso es algo que solo Mary y Matthew saben, él ya no está. Y ella pues tiene su versión de los hechos. También acotar que le ayudó muchísimo tener un abogado de tanto renombre. Realmente con otro equipo legal, con un abogado de oficio que no se preocupara por el caso, no sabemos realmente si ella hubiera obtenido esa condena. Así que al final aquí podemos ver cómo las cosas pueden cambiar con el abogado y la defensa que una persona tenga. Ya si ella fue intencional o no en sus actos, se lo dejo a ustedes, díganme qué opinan en los comentarios. Ahora sí, no me queda nada más que decirles que nos vemos hasta otro video. Adiós. Adiós.